A mayor nivel de coeducación, a nivel mayor de reflexión crítica, tienes un cuestionamiento mucho más crítico de la sociedad y, por tanto, te planteas otras cuestiones. Como por ejemplo, ¿por qué yo como chica me tengo que dirigir a niveles de... o, por ejemplo, a sectores de cuidado, de temas de, por ejemplo, de magisteriza? ¿Por qué me tengo que dedicar a ese tipo de sectores y no, por ejemplo, a ingeniería en su gran mayoría? No obstante, y esto es importante, mientras que las chicas sí que se planteaban a veces diferentes carreras, los chicos, y eso lo vamos a encontrar todo el rato, están súper, súper, súper herméticos y encorsetados a lo que son cosas de chicos. Tanto en el uso de las tecnologías como, por ejemplo, luego para dirigir su carrera profesional. De hecho, cuando se les preguntaba, ¿qué te gustaría ser? Ingeniero. Da igual que ingeniería, ¿sabes? Como si todas fueran igual, pero ingeniero. Entonces, está claro que cómo se han educado es bastante diferenciado y todavía no tenemos esos sesgos y roles de género.